Música Regresamos al terreno del estadio Quisqueya en esta antesala azul Y le fue un sueño seguidor Jansen Pujols Y tenemos aquí a Jordani Ramirez El héroe sin duda Parte principal de la victoria de la madrugada de este martes Este miércoles del Licea Jordani, bienvenido De Jordani a Jordani, ¿qué es lo que? Hazle la pregunta De Jordani, de Balepin a Jordana Mi Rumi, ¿cómo usted se sintió ayer a ver con este batazo tan importante para el equipo del Licea? Tú sabes, Balepin, yo me sentí bien contento porque fue enhorabuena Tú sabes, vino perdiendo un par de juegos y la ofensiva se no había caído en los últimos juegos Pero realmente fue un batazo clave Pero más clave fue en el momento donde el señor Navarro dio el hip para anotar la primera carrera Y eso nos inspiró para que nosotros vinieramos de atrás Continúa el reportero Jordani, ¿cómo tú ves el equipo de los Tigres Licea en esta nueva temporada? ¿Qué fue el equipo de los Tigres Licea en 2013-2014, Otoño Invernal? Bueno, realmente se ve muy bien, se ve muy interesante Tú sabes que los muchachos están jugando al 100%, están haciendo su juego cada uno Tú estás tocando la bola en el momento que tienes que tocarla Estás haciendo tu jugada defensiva muy buena Y los muchachos están aportando día a día, tratando de hacer mejor trabajo Y me siento bien contento con eso Para nosotros es una buena oportunidad también reiterar aquí Que el equipo de nosotros está muy bueno ¿Qué tú ves en el Clubhouse ahora? Cosa que no tenía el año pasado, el equipo de los Tigres de Licea Este año nuevo ¿Qué tú le dices a las fanaticas de nosotros hoy en día? Bueno, lo que veo el día de hoy es Al día de hoy el equipo de Licea está... Oye, ¿te está calentando con eso? Dime, ¿te me va a asustar? ¿Tú eres mío o qué fue? Dale para allá ¿Te me va a asustar? Mejor váyase Váyase Mi señora televidente, le brindaré mi juego bueno hoy Le dejo con la gente aquí bacana, ustedes saben Vamos a ver, tenemos a Manny Acta Vamos a ver a Susy Jiménez Conversando con Manny Acta, el gerente de los Tigres de Licea Y adelante